No se genere ni confrontación, ni bloqueos que van a perjudicar a nuestra población, ese es el pedido. Porque hoy lo que deberíamos hacer es precisamente dar una salida constitucional. Y la salida constitucional, y nosotros lo hemos dicho siempre, desde el primer momento, ustedes han escuchado a nuestro presidente Luis Arce, las salidas son elecciones judiciales. La Asamblea Legislativa tenía el tiempo necesario para llevar adelante este proceso, para buscar los dos tercios, para hacer una convocatoria para la selección de candidatos, el reglamento que se necesita en el marco de la Constitución. Esa es la salida que tenemos que hacer. Y bueno, hoy hay movilizaciones en Sucre, considero que no es el espacio, ni los bloqueos, ni las movilizaciones, ni medidas de presión en Sucre, sino es la responsabilidad que se tiene en la Asamblea Legislativa. Hemos visto declaraciones, hay una propuesta que ha presentado el diputado Jérgez Mercado, y si existen otras propuestas, pues adelante, que se muestre la altura de nuestros asambleístas a quienes convocamos para que con celeridad se pueda llevar adelante esta convocatoria y todo el proceso de elecciones judiciales en el marco de nuestra Constitución Política del Estado. ...ni medidas de presión en Sucre, sino es la responsabilidad que se tiene en la Asamblea Legislativa. O sea, hemos visto declaraciones, hay una propuesta que ha presentado el diputado Jérgez Mercado, y si existen otras propuestas, pues adelante, que se muestre la altura de nuestros asambleístas a quienes convocamos para que con celeridad se pueda llevar adelante esta convocatoria y todo el proceso de elecciones judiciales en el marco de nuestra Constitución Política del Estado. Viceministra, ¿qué escenario se podría registrar en caso de que se registrase, bueno, esta renuncia de magistrados del órgano judicial? ¿Cómo se podría ver la justicia? Miren, ustedes han visto ya y ha hecho una explicación el ministro Lima sobre este tema, que era importante. Nosotros como gobierno nos hemos tomado como dos semanas para no politizar el medio, no hemos, la situación, y hemos tomado nuestra distancia porque no ha sido primero una decisión del gobierno nacional. Estas son acciones que se han llevado adelante. Fíjate que se han llevado adelante, han tenido tanto tiempo para llevar adelante el proceso y la convocatoria, y los errores que se han cometido por no cumplir la Constitución no han venido del gobierno. Han llevado el inicial, ustedes recuerden, de la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución Patricia Arce en su momento, diputado de Creemos, y bueno, ahí todas las acciones que se han ido llevando adelante. ¿Qué es lo que necesitamos? En este momento garantizar a la gente que tenga acceso a la justicia, que los trámites continúen, en tanto se lleva adelante eso, y como dice la Constitución, pues necesitamos tener una salida constitucional y en ese margen. De hecho, les decimos, ese pacto, esa alianza Evo Mesa Camacho, pues que sirva en este momento para poder llegar a acuerdos y que se lleve adelante las elecciones judiciales en ese sentido, ¿no? Con celeridad, buscando a los profesionales idóneos para que la convocatoria en el marco de la normativa, en el marco de la Constitución, se pueda llevar adelante la convocatoria, el reglamento, y que los bolivianos sean quienes elijan a las autoridades del órgano judicial, sobre todo. Por eso, les decimos una vez más a la Asamblea Legislativa que ese es el escenario que asoma con responsabilidad y en todo caso llevemos con celeridad también en este proceso en el marco, como le decía, de la Constitución. Que se busque las alianzas, que se busque el acuerdo para llevar adelante este proceso respetando la normativa vigente y en beneficio de nuestra población. La salida siempre va a ser constitucional. ¿Intereses personales de quién, vice ministra? ¿Usted advierte detrás de este anuncio de bloqueos a partir de las cero horas, vice ministra? Pero ustedes han visto cuáles son las movilizaciones. Yo le decía, es el señor Evo Morales quien está intentando convulsionar el país a convocatoria de aquello. Eso no necesitamos explicarlo más. Porque, ¿cuál es el motivo? Yo le digo, a ver, si tenemos que llevar adelante elecciones judiciales, que la Asamblea debió en su debido tiempo llevar adelante las mismas. No ha sido el gobierno el que ha perjudicado aquello. ¿Dónde está el escenario? ¿Cuál es la salida? ¿Dónde se tiene que llevar adelante? Esta reflexión, este pedido de acelerar el proceso. No es en Sucre, no es en los puntos de bloqueo perjudicando a nuestra gente. El escenario para salir de este tema con celeridad es la Asamblea Legislativa. Hay una propuesta del diputado Jérgis Mercado, lo decíamos, se ha presentado. Vengan las otras propuestas. Siéntense que se trabaje en una convocatoria, en reglamentos, respetando nuestra Constitución para evitar todos los impedimentos que se han tenido a raíz de, precisamente no del gobierno, sino de los de quienes han presentado y han objetado. Y no es el Ejecutivo. Así lo creemos, ha sido la diputada, la senadora Patricia Arce en su momento cuando se ha presentado, un abogado en Beni ha presentado los recursos respectivos. No ha sido en ningún momento el gobierno. Más bien la reflexión, le digo una vez más, para que se pueda trabajar con celeridad esta convocatoria y el proceso eleccional. ¿Ese ministro, desde el gobierno pedirían a Evo Morales que reflexione y que instruya a sus bucaleros que no bloqueen el país? Pensemos en el país, es lo que les decimos, pensemos en nuestra población. No amerita bloquear y generar convulsión en este momento. A ver, fíjense, yo veía hace instantes una conferencia también de los empresarios en Cochabamba, otros sectores que están muy preocupados, porque sí, son bloqueos que perjudican el desarrollo de la región. ¿Amerita? Si la solución en este momento es precisamente que nuestros asambleístas, diputados y senadores, representantes de distintos sectores de nuestro país, han sido elegidos por voto, deban en este momento buscar ese trabajo, buscar ese consenso, buscar los dos tercios y se convoque a elecciones. Ese es el pedido, pensemos en la gente, pensemos en nuestra población, no perjudiquemos a nuestra población y más bien con celeridad vayamos a ese proceso de elecciones judiciales, como dice la Constitución. El ministro Lima es el que está manejando todo en el tema de la justicia. Pero ya lo ha explicado el ministro Lima, da una amplia conferencia, ha atendido bastantes medios, hay competencias y cuál es la responsabilidad y la competencia que tiene en este proceso eleccionario el gobierno, el ejecutivo, garantizar los recursos. Los 184 millones están garantizados. La otra tarea era de la asamblea, que en su debido momento debió convocar, pero ahora ¿qué necesitamos? Que la misma asamblea haga la convocatoria y se tengan lo antes posible las elecciones. Ellos elijan dos tercios para los candidatos y luego la población, por voto directo, debe elegir a las altas autoridades del órgano judicial. ¿Por favor, está lista la agenda para el 22 de enero, el día del Estado de Colombia Nacional? Bueno, vamos a definir en las siguientes horas. Evidentemente es importante el 22 de enero, tomando en cuenta que si va a haber un mensaje del presidente, hay algunas, hay varias opciones que todavía las estamos definiendo. En este momento el presidente está en Cochabamba con varias actividades de gestión y conforme a ello ya les vamos a avisar. Estamos evaluando todavía ese tema, yo creo que ya las siguientes horas les vamos a comunicar, pero sí hay varias opciones que se tienen, siendo de alguna. ¿Va a haber un festejo en Plaza Murillo o solamente en Casa Grande? Eso es lo que se va a definir, hay varias propuestas, ustedes tomen en cuenta que también hay distintos sectores, organizaciones sociales que participan, tomando en cuenta que reconoce al Estado plurinacional. Entonces todo aquello se les vamos a dar a conocer también. Si me permite por favor, es un comando que ha indicado que va a habilitar el mecanismo de sucesión allá en la gobernación. Mire, yo no le podría responder, eso es un tema que lo hemos dicho siempre, tiene que resolverse y eso es la competencia de Santa Cruz y del pueblo cruceño. Bueno, sí hay temas que se debe respetar en la Constitución y ya lo habíamos explicado, artículo 203 de la Constitución, las sentencias son públicas. ¿Se va a someter a consideración del voto, no debería ser de cumplir obligatorio? Fíjense que eso deberá ya responderse en otra instancia, ¿no? O sea, lo que yo le estoy diciendo, ese es un tema de Santa Cruz, allá las asambleístas departamentales, asambleístas han presentado el recurso precisamente ante la ausencia del gobernador por temas de gestión, ha ido a un curso, a un proceso, se ha resuelto, se tiene una sentencia y bueno, ya se tendrá que tomar los pasos que siguen, y eso es una evaluación y un tema que tiene que resolver ese año en Santa Cruz. ¿La sentencia se cumplió obligatorio? Lo hemos dicho, artículo 203 de la Constitución Política del Estado, la sentencia se cumple, en nuestra Constitución, por eso le digo, hay acciones y marcos que uno tiene que respetar, nosotros somos órganos ejecutivos y solo vamos a actuar en el marco de la Constitución y lo que nos corresponde en nuestras competencias. ¿Cuánto dinero se está llevando? ¿Cuánto dinero se está llevando para estos casos? Pense que ya se ha trasladado, tengo entendido, más de 13 toneladas de ayuda humanitaria que ha llevado adelante a través del Viceministerio de Defensa Civil, y ese trabajo lo vamos a hacer siempre, aunque todavía es competencia de la gobernación, el municipio, inmediatamente el gobierno ha llevado la ayuda humanitaria y vamos a seguir tomando las acciones y la coordinación, estos fenómenos climáticos, esta crisis climática que vemos y estamos preocupados por aquello, hay que tomar acciones, la coordinación sin duda se va a hacer evaluaciones, pero en este momento la atención con ayuda humanitaria y eso no ha demorado, en el día se ha trasladado la ayuda humanitaria. Viceministro, por favor, la invitada más inocente. Ustedes han visto lo que se ha firmado en el Senado, y ahí el punto número 3 habla de precisamente primarias abiertas, no es el gobierno que ha hablado de primarias abiertas, no eso, la constitución establece los mecanismos, la normativa, nuestras leyes están vigentes, y bueno, eso que usted me señala son pues ya posiciones, comentarios, el debate, y seguro la población va a continuar sobre ese tema. Nosotros nos mantenemos en lo que está vigente en este momento y no hemos hecho pronunciamiento alguno porque tenemos norma vigente y la respetamos. ¿El presidente podría ir a primarias como candidato? Bueno, no hemos visto todavía esos escenarios, pero ahorita lo que preocupa es que está el presidente en Cochabamba, hay que atender a las familias de Tipuani y garanticemos la estabilidad y más bien reflexionamos para que evitemos bloqueos. Gabriela Alcona.